¡Vamos! 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 sí, mi chico voy a pegar a los que están de la otra lado no hay un botón no hay un botón y el teléfono entonces de parte y de otra yo también voy a buscar los que están de la otra parte porque hay gente que van a correr y a algunos que van a venir así si van a ir allí y que ellos vienen y van a venir allí no la marcha no ha empezado y van a hacer un saludo hay otros que van a hacer un saludo hay otros que van a hacer un saludo sí, voy allí voy a intentar avanzar hacia el saludo los de la marcha que están ahí aquí es un poco avanzar aquí la marcha la marcha la marcha y ya la marcha ah la marcha la marcha Si me guste, me guste. Si me guste, me guste. Si me guste. la gente está bien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?, ¿Para qué? Pero aquí hay wo también Royu, ¿Por qué? ¿Para qué? así que hoy veo tanta gente que va a ser un poco complicado para mí de bien filmar incluso en mi ropa pero bueno voy a intentar hacer lo que voy a intentar hacer aquí estamos en el centro del centro bueno 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 no b no 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 y 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 rendez-vous de ce côté. C'est pourquoi vous voyez là-bas, Kingan dit, perdez, telle partie, telle partie. Puis après, ils vont faire bloc pour se retrouver et s'aligner, puis commencer la marche. Les cellules de base de Jani Mabouda. Ici. Un autre groupe qui arrive, là je suis avec ma consoeur, Rachel Petita, en plein travail. Voilà, c'est un autre groupe qui arrive. Ils viennent de quatre coins de la ville de Kinshasa. Changu, Funa, Mouamba et Lukunga. Contrairement à ce qui a été à mon choc au Kinshasa, c'est les basses de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 todos los vicepresidentes con los jóvenes ah ok, vicepresident? hay tres ah, hay tres es el partido de la pérdida los escuchamos que la marcha comenzó aquí es... partí la partí partí la partí partí la partí, como le decía el lugar de resumen es prácticamente aquí limité, la primera rú y cada partí rassembla sus miembros creo que a un certain momento y van todos convergen a la station que se sitúe entre sanduí y boulevard lumumba para finalmente comenzar la marcha, aquí veo otra parte, debe ser el CU, todo esto es la parte de Pierre Kangudia, como pueden verlo aquí, Pierre Kangudia, aquí es... yo no sé qué sé qué es y vamos a ver la parte el final qué es? qué es? qué es? qué es? qué es? qué es el coronavirus y me haces? ¿Has visto mi nombre? ¿Puedo pasar tu? No, tu me lo he hecho un poco aquí ¿Y te pones? No, no, no te pones ¿Pues tus amigos no te pones? ¿Tu sabías que tu te pones? Tu sabes que mi ciudad es muy pequeño Yo, tu me pones bien El negocio, yo voy a un poco de trabajo Yo, yo voy mal En manifestant, en partida, yo me pones El costumbre de aquí, yo me pones porque el espíritu está en la marcha pero hay gente que viene solo para inquietar si hay gente que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene profite to poverty se hace la mano, lo pose a directamente a la gloria ¿Cuál es el día de hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias en el espacio político de nuestro país y que el pueblo se encuentre. Porque, ¿sabes? Esta marcha es también para enviar un mensaje fuerte a través de las autoridades, del gobierno, del presidente de la República, de la Asamblea Nacional y todas las otras autoridades, que el pueblo congolero ha fe. El pueblo congolero ha besoin de tener acceso a los soños de salud. El pueblo congolero ha besoin de tener los niños a la escuela. Tenemos una gestión de la COVID, una gestión responsable de esta pandemia del virus COVID-19. Tenemos una gestión de todo eso. Y eso no puede hacer que cuando los dirigentes, los decídeos evolucionan en un ambiente donde hay la paz, donde hay la paz, donde hay la paz. Vos sabés, hier, nos habíamos conocido de gente que eran chantes de la democracia, y chantes de la defensa de la Constitución. Y no queríamos que las mismas personas que, hier, chantaient el respeto de la Constitución devienes los que violen la Constitución. No queremos que las cosas evolucionan. ¿Vos êtes francos en común para el Congo? Sí, francos en común para el Congo. Yo soy FCD. ¿Sur el plan de chiffres, vos eres mayoritario a la Asamblea Nacional, y también al gobierno, y también a la mayoría de las instituciones? ¿Por qué no te preocupes? ¿Alor que vos avés la solución? No, no, no. ¿Y no es question? Persona no se plaint. ¿Vos sabés, madame? es un secreto de polichinelle de recordar hoy algunas violaciones de la Constitución de la parte de algunos actores políticos de nuestro país y no estamos en la lógica de Plurichar, no estamos en la lógica de Revanchar, no estamos en la lógica de Républicain, esto significa que nosotros attiramos la atención de los uns y de los otros, para que cada uno intenta de meter de la agua en su vino y que nosotros podamos evolucionar. El pueblo congolais n'a pas besoin de savoir qui maîtrise la Constitución mieux que l'autre. El pueblo congolais n'a pas besoin de savoir qui a plus de muscles que l'autre. El pueblo congolais a besoin de voir las soluciones a sus problemas, es eso. Y también, el Congolais comprende una cosa no es que hay un camp donde hay un santo, donde hay un camp donde hay un sorciere, hay un demon. No, tenemos valores en todos los campos políticos como tenemos las taras en todos los campos políticos y nosotros queríamos que las valores sean boostadas para que nosotros podamos trabajar, que nosotros podamos cambiar la situación de nuestro país, la situación de la población congolaise. Porque, hoy hoy, esto se basa en opinión, es eso el discurso. Antes de las elecciones, c'était Kabila, c'était le mauvais, c'était le FCC, c'était le monde du diable, ou plutôt... C'est là où il y avait tout ce qu'il y avait comme taras. Mais, aujourd'hui, vous avez des preuves. On n'arrive pas à gérer la pandémie à Covid-19. Aujourd'hui, vous savez, vous-même, les personnes n'arrivent à justifier les fonds qui étaient alloués à la gestion de cette pandémie. Et ça, ce n'est pas Joseph Kabila. Et ça, ce n'est pas le FCC. Vous connaissez de quel bord est ce ministre-là. Alors, nous ne voulons pas aller dans ces polémiques, c'est inutile. Nous voulons que les gens comprennent que la priorité, aujourd'hui, c'est le peuple congolais. La priorité, aujourd'hui, c'est envoyer un signal fort de la responsabilité des hommes politiques congolais. Savez-vous qu'il y a des gens qui nous regardent et ces gens-là se disent, ce sont les nègres. Ils sont incapables de travailler ensemble. Ils sont incapables de travailler dans une coalition. Et nous ne voulons pas que ce message passe. Nous voulons un message meilleur de responsabilité, de maturité de notre peuple congolais. Après 60 ans, ce n'est pas normal qu'un Américain, qu'un Belge, vienne donner des changements à notre pays. Ce n'est pas normal, après 60 ans, depuis que nous sommes indépendants. Si réellement, nous le sommes. Il faudrait que les responsables et les politiciens comprennent que l'indépendance, ça va avec la politique, l'économie, le social, l'idéologie et même, si on peut aller plus loin, l'indépendance religieuse, c'est possible aussi. Voilà. Merci. 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 ¡Suscríbete! 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 un poco el directo, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco.